Soy súper contento, la verdad, mi año había comenzado con un campeonato nacional y luego en el mundial logré entrar en los top 15, pero hubo una sequía de competencias hasta que se realizó el latinoamericano de Marcona. Fue increíble, pero que es segundo, entonces se me complicaba la chance de salir campeón latinoamericano. Y todo dependía de esta última fecha, entonces la tensión aumentaba y la presión de parte mía, y la gana de querer triunfar era más difícil, pero planteé mi estrategia, competí en tabla para relajarme y cuando tocó la carrera el día domingo, que fue una de las últimas, remé con toda mi vida y pude salir campeón latinoamericano, que era lo más difícil, campeón panamericano. Era 2 en 1, ¿no? Sí, claro, campeón latinoamericano, campeón panamericano, y ya con el título respaldado de tetracampeón nacional. ¿Cómo es eso? Imagina, tiene 20 años. Vamos a dar un aplauso también, ¿no? Un aplauso, mira. A ver. Para quien no conoce el palmarés, pone simplemente en YouTube lo que acaba de decir. Tetracampeón nacional, campeón panamericano, campeón latinoamericano, y campeón mundial en la categoría el año pasado, ¿no? En Hawái. Sí, en Hawái. El año pasado, en modalidades de 29 años a menos, salí campeón en mi categoría, ¿no? Que fue en el año 2014. Este año, de repente, si Dios quiere y se presentan las oportunidades, me encantaría ir de nuevo a Hawái, ¿no? Porque es una vitrina para todos. Pero el campeonato que sí tengo planeado es el campeonato de Lisa. Este año entré en los top 15 del mundo, entonces intento mantenerme en eso hasta que se presente la oportunidad y pueda dar la sorpresa, ¿no? Que es siempre lo que uno apunta. Ahora, hace un rato nos decías que para relajarte y poder ganar este torneo panamericano, te pusiste o te metiste en campeonato de tabla. Alguien de repente diría, para relajarme escucharía, no sé, música lenta, de repente escucharía, no sé, cualquier melodía que me pueda relajar, o de repente conversaría o haría yoga. No, tú para relajarte competiste. Sí, en verdad, a mí más que lo que siempre me ha gustado del deporte es competir, este, ese de mis sueños siempre es competir y hacer las competencias, ¿no? Eso es lo que, de todas maneras, me presiona el deporte, mi deporte principal, pero cuando corro tabla simplemente, este, así compita o no compita, es como un mejor momento, ¿no? O de los mejores momentos. Pero, sí, este, justo yo entrené después de Marcona bastante y me había lesionado, ¿no? Por trotar, trotar es parte del entrenamiento, corría todos los 10, 8 kilómetros y se me, la pierna se me desacomodó, entonces quedaba una semana. Entonces, bueno, yo dije, yo voy a competir, les dije a todos, eso no va a quitar. Y, o sea, competí entre todo, entre todo lo que pasó, las dificultades, este, logré, ¿no? Este, lo cumplido. Y parte de eso era correr tabla, ¿no? Para que entre confianza, para que me pueda relajar y nada, pues, ¿no? O sea, lo que a ti te mete presión es la remada. Que es tu modalidad principal, porque ahí tienes que obtener resultados. Sí, me gusta trabajar con presión. Este, mi padre, este, que me entrenas un montón de tiempo, y ahora Renato Quezada, que es parte de mi cuerpo técnico, me entrenan bastante y me presionan bastante, ¿no? Entonces, este, tengo que trabajar bajo presión, tengo que vivir bajo presión. ¿Cómo te presionan, por ejemplo? Este, tengo que, tengo que ganar, o sea, es, yo creo que no me gusta quedar segundo, te lo digo con todo sinceridad. Claro, porque tú me decías, en la fecha anterior no me fue muy bien, que te dio segundo. Sí. No, no, o sea, obviamente si quedó subcampeón mundial, no, qué bonito, ¿no? Pero siempre una meta, ¿no? Este, en cada campeonato tienes una meta. Entonces, de todas maneras, o sea, la presión positiva, ¿no? Entrena todos los días, come bien, no salgas, este, tranquilo, tú puedes, concéntrate. O sea, son métodos que sí, pues no, no, vive. ¿Nunca has llegado en algún momento de tu carrera, por lo joven que eres, a decir, ya, hasta aquí nomás, no aguanto? ¿Nunca te ha pasado eso? O te ha pasado, pero después has sabido calmarte y saberlo llevar. Sí, te cuento que en mayo, cuando terminé el mundial de sub, este, perdón, cuando terminé el mundial de Open en Elisa, yo en realidad dejé, dejé de remar por un buen tiempo, como dos, tres meses, ¿no? Porque me quería dedicar a mis estudios, ¿no? O sea, este, quería ver, quería probar qué tal era un ciclo, sin solo dedicándome a una sola cosa. Lógico, en mis estudios me fui, ¿no? Desde para arriba, ¿no? Fue unas notas. Y, pero, o sea, simple paso, es como que un día uno pasa por la Costa Verde y digo, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Respira, no sale. No, viene todo, no, tengo que regresar, de todas maneras. Sí, mi vida es esta, ¿no? ¿Y por qué no puedo crecer en esto también? Bien, total, todo se puede, ¿no? Todo se puede en la vida. Siempre hay que organizarse, siempre hay que mentalizarse y decir, ok, yo puedo hacer las dos cosas, ¿no? Total, es disciplina. ¿Y te está yendo bien en las dos cosas ahora? Sí, me está yendo bien. Bueno, ahora este año lo sé re excelente, cuando yo creía que todo estaba perdido, ahí mis padres, mi mamá también estuvo en la competencia, en verdad, fue muy bonito ver a toda mi familia, a toda mi familia junta, ¿no? Viéndome remar y eso fue una motivación mucho más grande, ¿no? Bueno, era la primera vez que veía a toda mi familia viéndome, normalmente siempre mi papá ha sido mi coach, pero ahora mi mamá, mi hermana, Fiorella también, que es una gran, es una persona especial, ¿no? Estuvo ahí, mi entrenador Renato, que es esa, o sea, esas cosas uno nunca se olvida, ¿no? Entonces, más allá del resultado. ¿Y por qué fueron todos? Porque sabían que era muy especial esa fecha para ti. Sí, era muy importante. ¿No te dio más presión que estén todos? Este, no, me encanta, me encanta tener público, me fascina que la gente esté ahí, que la gente grite, que la gente aplauda, me hacía tener gente atrás, ¿no? Es como un partido de fútbol, ¿no? Qué lindo tener el estadio lleno, ¿no? Es lo más bonito. ¿Y si tienes gente que no es tu público y es gente de repente de, no sé, de otra cancha, claro? Pero, ¿ahí cómo lo manejas? Lo bueno de la tabla es que todos somos compañeros. Ahora, hay mucha gente que no quiere que gane, pues, ¿no? Es lógico, ¿no? Dicen, ¿no? Mientras uno está poco a poco más arriba, tienes más adeptos, pero también tienes más gente que no quiere que gane, quieres que salgan otros. Sin embargo, uno se maneja con eso y al contrario, eso te tiene que llenar y te tiene que motivar más para que tú puedas lograr tus objetivos, ¿no? Por ejemplo, Alonso ahora salió campeón panamericano también. O sea, en verdad el equipo peruano es muy competitivo, es muy bueno. O sea, hemos ganado, hemos arrasado con todas las categorías. Y, nada, pues, los aplausos de los peruanos siempre van a estar ahí. Acá también están. Sí, de todas maneras. Qué felicidad, realmente. Panamericano de surf en Punta Rocas. Ustedes siempre hacen respetar la casa. Siempre. Siempre, hay que respetar la casa, ¿no? Qué lindo es concursar en tu país. Pero también cuando estás en otro bacán, porque llevas tu bandera, eres una parte de Perú en otro país, ¿no? Sí, claro. O sea, tú sabes manejar la presión positiva y negativa. O sea, todo lo canalizas como un motor que te impulsa a seguir adelante. Sí. Eso es lo bueno. Obvio. Claro está que no siempre es así, ¿no? Los nervios entran. Todas las personas son nerviosas. Además, los nervios incluso pueden ser hasta positivos y los canalizas. Porque te mantienen atento, alerta. Claro, estás alerta, estás súper concentrado, ¿no? Lo importante es cada día trabajar más en uno mismo, tanto como el deporte, ¿no? Como la técnica, como lo físico, que es lo esencial, y como la parte psicológica, que es lo que le falta a bastantes deportistas, pero todos los días eso trabaja porque nunca termina de mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!